Muy buenas noches querida familia, que gusto poder estar a través de este medio con ustedes Me gustaría comenzar orando por nuestros diezmos y ofrendas En el libro de Salmo en el capítulo 37, los dos últimos versículos 39 y 40 dice lo siguiente El Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad El Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él Me encanta la palabra de Dios cuando se refiere a nosotros como los justos Y si usted no se ha enterado, dice la palabra que hemos sido justificados por nuestra fe en el Señor Jesucristo A los ojos de Dios y a través de Jesucristo, Dios nos ve como justos Cuando la palabra habla, Él rescata a los justos, está hablando de que el Señor va a rescatarnos de cualquier prueba De cualquier situación, de cualquier dificultad en la que nos encontremos Amén, en cualquier necesidad que enfrentemos La realidad nacional es esa, los cortes de luz, la falta de lluvia y como es afectado a toda la economía Nos pone en una situación donde necesitamos la mano poderosa de nuestro Dios obrando a nuestro favor Y su promesa es que Él rescata a los justos y Él es nuestra fortaleza en tiempos de dificultad Dice también la palabra, el Señor los ayuda, Él los rescata de los malvados Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él Algo que nos ayuda a caminar como justos es cumplir con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios Y la palabra de Dios nos ha instruido siempre y en esta casa hemos sido enseñados A traer nuestros diezmos y ofrendas a los depósitos del templo Y que no haya falta de ningún bien en esta casa Esta casa es una casa hermosa, esplendorosa Que glorifica a Dios y ayuda a extender el reino de los cielos Y lo que hace posible esto son nuestros diezmos y nuestras ofrendas Plenamente confiados en las promesas de Dios Que ello conlleva Las puertas y las ventanas de los cielos se abrirán Dios suplirá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria Él nos rescatará en tiempos de dificultad Él suplirá, amén Amado Padre queremos darte gracias Gracias Señor por cada semilla plantada Señor Gracias por cada vida obediente Gracias Señor por afectar nuestras vidas y hacer de nuestras vidas Señor Vidas generosas Gracias Señor porque cada una de nuestras semillas hablan delante de Ti A favor nuestro Señor Te bendecimos y te damos gracias Porque Tú bendices toda la obra de nuestras manos En el nombre precioso de Jesús Amén Construyamos juntos el reino de Dios en la tierra No dejemos de dar Tu milagro está cerca Querida familia el tema que he querido compartir en esta noche con ustedes Le he puesto por nombre Ni un paso atrás Y esta frase se la inmortalizó El expresidente de la república Que ya está en la presencia de Dios Sixto Durán Ballén Allá por 1995 No sé si alguien más la pronunció en otra ocasión Pero a nivel nacional esta frase fue inmortalizada Por el expresidente Sixto Durán Ballén En 1995 como país y como nación estábamos enfrentando un grave conflicto con nuestros vecinos del sur Perú Había una franja no delimitada de territorio en la frontera Y ellos a través de ellos querían crear un conflicto Por demás está decirle que Perú nos cuadriplica en territorio Nos cuadriplicaba en equipo militar En aviones en ejércitos en tanques Por demás está decirle que en población también nos triplican Entonces frente al conflicto el ánimo del pueblo no estaba muy alto El ánimo del pueblo y de la nación estaba temeroso y receloso Porque al igual que Israel considero que en esta parte del mundo Ecuador es uno de los países más pequeños Y pequeño en muchos aspectos A nivel ejércitos he mencionado Y en medio del conflicto El pueblo estaba como temeroso, fusilánime, desanimado Y quiero hacer un paralelo Entre lo que el pueblo de Dios puede estar viviendo en tiempos como estos Donde hay enemigos espirituales Que nos atacan, que nos acechan, que se nos oponen, que nos oprimen Y de pronto el ánimo de la iglesia, el ánimo del pueblo de Dios No es un ánimo alto ni de fe Sino de pronto de flaqueza, de temor, de recelo, de dificultad Me acuerdo que en ese tiempo yo ya era un joven Sigo joven pero era mucho más joven en ese tiempo Y escuché este discurso desde el balcón de Carondelet a Sixto Durán Ballén No me acuerdo cuál fue el mensaje Porque lo que resuena en los oídos de las personas que estábamos presentes Y que estaban presentes Y todos aquellos que escucharon este mensaje Sea a través de la radio o la televisión Fueron estas palabras Ni un paso atrás El efecto que inmediatamente produjo esto En el corazón de la nación Fue que la nación sintió que fue infundido Coraje, valor, patriotismo, ánimo y aliento No solamente a las tropas que ya se encontraban en la frontera Sino a todo el pueblo El efecto también que inmediatamente sucedió Fue que por las calles de las plazas importantes Circulaban buses y camiones militares Y los jóvenes se peleaban por subirse a ellos Porque querían enlistarse para ir a combatir a nuestro enemigo en la frontera Por esa razón he tomado este nombre Para ponerle este título Título a la palabra que estoy compartiendo en este día Porque mi anhelo es Que en medio de toda dificultad Que en medio de toda prueba Que en medio de todo asalto del enemigo Que en medio de toda acechanza Que usted esté enfrentando Su ánimo que quizás ha decaído Su fe y su confianza que quizás está desmayando Hoy sea levantada Su ánimo sea renovado Su fuerza sea fortalecida Valga la redundancia Y que juntos nos levantemos como el pueblo de Dios Plenamente confiado en que Dios ha prometido estar con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Que Él ha prometido llevarnos de victoria en victoria Y de triunfo en triunfo Para que experimentemos victoria Evidentemente necesitamos experimentar Conflictos, retos, pruebas, dificultades y desafíos El texto que quiero Con el que quiero arrancar es este Hebreos capítulo 10 Versículos 23 al 25 Mantengámonos firmes Sin titubear En la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar En que Dios cumplirá su promesa Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros Al realizar actos de amor Y buenas acciones Y no dejemos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Si no animémonos unos a otros Sobre todo ahora Que el día de su regreso Se acerca Y yo quiero partir Hablando de este texto Por la parte final La palabra hace un anuncio Una exhortación Sobre todo ahora Que el día de su regreso Se acerca Muchas señales Por no decir todas las señales Nos muestran que estamos viviendo Los finales de los finales tiempos La palabra de Dios A través de los evangelios Cita palabras textuales de Jesús Que miremos y observemos a Israel Desde hace casi 60, 70 años Israel comenzó no solamente a ser nación Sino muchas de las cosas profetizadas Empezaron a verse en la nación de Israel Y a partir de hace 70 años Que Israel se constituyó en nación Podemos decir Que empezamos a ver los anuncios bíblicos Que la palabra determinaba para los tiempos finales Finales, finales Hoy más que nunca Nosotros podemos ver Como la nación de Israel Está siendo atacada El conflicto En el Medio Oriente Con Hamas Con Hezbollah Con Irán Está galopante Por lo tanto Yo puedo decirle hermano o hermana Que realmente estamos viviendo Los últimos tiempos En otras palabras Para no sólo para el pueblo de Israel Físico Sino para el pueblo de Israel espiritual Son tiempos sumamente peligrosos Y de conflicto Porque es como que el enemigo Arremete con todo En la familia de la fe Veo muchas personas Afligidas por la enfermedad Muchas personas afligidas Por los efectos De la sequía Que ha producido estos cortes eléctricos Todo viene como un dominó Las empresas no pueden trabajar Los negocios no pueden trabajar Completamente La economía Es afectada Entonces En medio de eso La palabra de Dios A través del apóstol Pablo Nos da esta Grande exhortación Mantengámonos firmes Sin titubear En la esperanza Que afirmamos En la esperanza Que proclamamos Mantengámonos firmes Eso me tiene mucho que decir Como ni un paso atrás Ni para tomar impulso Y muchas veces En medio de las dificultades Nosotros somos asaltados Por esos pensamientos Que nos quieren intimidar Que nos quieren atemorizar Que nos quieren hacer titubear Y es ahí Donde El Señor Te está exhortando En esta noche En este día A mantenerte firme En medio de las pruebas En medio de las tormentas En medio de las dificultades Mantente firme Sin titubear Sin dudar Sin dar lugar A pensamientos Altivos en contra De lo que Dios Ha dicho Acerca de ti Nosotros como iglesia Y como pueblo de Dios Somos como Israel Y dice la palabra Que Él va a cuidarnos Como a la niña De sus ojos Por lo tanto Nuestra tarea es Mantenernos Firmes A pesar De todas Esas dificultades No dejarnos Impresionar No dejarnos Intimidar No dejarnos Amedrentar Todos Y cada uno De nosotros Sin importar Si somos ovejas Si somos Corderos Si somos líderes Si somos pastores Todos Y cada uno De nosotros Somos El objetivo Del diablo Somos El objetivo De sus De sus asaltos De sus pruebas De sus intimidaciones Todos y cada uno De nosotros Debemos pelear Nuestra batalla Todos debemos Aprender A mantenernos Firmes En medio De las dificultades Es muy natural Es muy natural Que en medio De las dificultades Las tiemblas Nos pierden Es muy natural Que temores Inseguridades Vengan a nuestra vida Pero la exhortación Pero la exhortación De la palabra En este día Es Mantente firme Sin titubear No des lugar Ni un paso atrás Has creído Has creído Y has confiado En el Señor Mantente firme No tires La toalla No vuelvas Atrás No sueltes Lo que Dios Ha puesto En tus manos Persevera En seguir Confiando El segundo Punto importante Que encuentro En este texto Es Porque Se puede Confiar En que Dios Cumplirá Su promesa El versículo 23 La segunda parte Dice eso Claramente Podemos Confiar Podemos Confiar En que Dios Cumplirá Su propósito Dios Cumplirá Su promesa Él es digno De confianza No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Dice la palabra Que lo que Él dijo Con su boca Con su mano Lo cumplirá Amén Nuestra confianza Está En quien es Él Él es el Dios Todopoderoso Creador Del cielo Y la tierra Él tiene Esculpida Nuestras vidas En su palma De su mano La tierra Es el estrado De sus pies Necesitamos Conocer La grandeza De nuestro Dios Porque de eso Depende Nuestra fe Podemos confiar En Él Podemos confiar En sus promesas Podemos confiar En su amor Aun siendo pecadores Cristo dio su vida Por nosotros Aun siendo pecadores Dios que no es Dios que no es catimón Ni a su propio hijo Ni a su único hijo Como no nos dará Juntamente con Él Todas las demás Cosas Es importante Confía en su amor Confía en su bondad Confía en su fidelidad Confía en su misericordia Confía en su gracia No temas Cuando Jesús Estaba con los discípulos Una de las grandes Enseñanzas A sus discípulos Era No temas Solo cree Confía Confía en su vida Algo que siempre Confrontaba Era Hasta cuando voy a estar Con ustedes Hombres de poca fe En el mismo tiempo Que Jesús estaba Y compartía Con los discípulos Las tormentas Acechaban Las necesidades Venían Los conflictos Estaban Aun a pesar De Jesús Estar presente Es una realidad Que la tenemos Que enfrentar Y la enfrentaron Los discípulos Pero las lecciones Que Jesús Les dejó A los discípulos Era Hasta cuando Van a poner Toda su confianza En mí Y esa es la exhortación En esta noche O en este día Puedes confiar En Dios Él es digno De tu confianza No temas Tormentas Vendrán Tempestades Vendrán Necesidades Vendrán Gigantes Se levantarán Pero no temas Él está contigo Él te sostiene De la mano Él levanta Tu cabeza Él te fortalece En sus brazos Puedes estar seguro En sus promesas Puedes estar confiado Amén Que importante Es pararnos Firmes En lo que La palabra De Dios Dice El punto Tres Que encuentro En este texto Es Pensemos En maneras De motivarnos Unos A otros A realizar Actos De amor Y buenas Acciones ¿Por qué Está esta frase En medio De este texto? Porque Cuando estamos Acechados Por el enemigo Cuando estamos Enfrentando Problemas Y dificultades Nos volvemos Nos volvemos Personas Egoístas Porque centramos Nuestra atención En nosotros Mismos Fijamos Nuestra mirada En nuestros Problemas Y a través De nuestros Pensamientos En vez de hacer Algo bueno Agrandamos Los problemas Y como Antídoto Como para Contrarrestar Ese efecto En nuestras vidas La palabra De Dios Dice No te enfoques En ti mismo No te enfoques En tus problemas Piensa En las maneras De motivar A otros Al realizar Actos De amor Y buenas Acciones En algún Momento Estuve Atravesando Un grave Conflicto Estaba soltero No me acuerdo Si el conflicto Era económico O emocional Simplemente Me acuerdo Haberme Acercado Al pastor Y decirle Pastor Me siento Mal Tengo Este conflicto Necesito Unos días Para Para pensar Para meditar Para orar Por favor Este fin de semana No voy a venir A la iglesia Y el pastor Me dijo Pastor Mauricio Porque yo estaba Allá Por las Granadas Sirviendo en ese tiempo Me dijo Luis no 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 te doy permiso Más bien Tú predica El domingo Y claro Fue un shock En mi cerebro Le estoy diciendo Que estoy mal Le estoy diciendo Que me siento mal Y encima Quiere que predique El domingo Fue una presión Del cielo Y como un hombre Obediente Sujeto Le dije Está bien Y lo que hice Es meterme A buscar Al señor Y el efecto Que esto Produjo En mi vida Es que Todo lo que Yo estaba Pensando Fue diluido Por la palabra A la cual El señor Me llevó A meditar Para transmitir A la iglesia Y mientras Yo transmitía Meditaba Y preparaba En el mensaje Dios me estaba Ministrando Entonces Yo te puedo Decir En esta noche Quita tus ojos Y tu atención De tus problemas Piensa En la manera De motivar Y ayudar A otros Es muy probable Que algunos De ustedes Que trabajan Con células Que trabajan Con gente Les haya pasado Esto Porque a mí También me ha pasado En otras ocasiones Que cuando estoy Atravesando Por una dificultad Un conflicto Emocional O espiritual Dios pone Delante De mí Personas A las que Tengo que Ministrar Y a veces Frecuentemente Personas Que están Atravesando El mismo Tipo De conflicto Y cuando Yo no Rehuso El ser Usado Por Dios Y ministro A esas Personas El primer Ministrado Soy yo Estoy muy Seguro Que le ha Pasado Una y Otra Vez Dios Lo hace Hermanos Porque no Quiere que Enfoquemos Nuestra Atención Sino Que Miremos Que a pesar De las Pruebas Y dificultades Podemos Ser un Instrumento De Dios Y tenemos Que enfocarnos Y pensar En cómo Realizar Actos De amor Y buenas Acciones Por otros Amén Es importante Esto El versículo 25 Como punto 4 Dice La palabra Y no Dejemos De Congregarnos Como Lo Hacen Algunos Si no Animémonos Unos A otros Sobre todo Ahora Que el día De su Regreso Se acerca El objetivo Del diablo El objetivo De nuestro Adversario Es que Dejemos De creer Cuando dejamos De creer Dejamos De orar Cuando dejamos De orar Y de creer Nos debilitamos Entonces No queremos Orar Entonces No queremos Ir a la célula Entonces No queremos Ir a la iglesia Empezamos A ser seducidos De tal manera Que bueno Voy a Este domingo Me voy a ir A visitar A mi familia Hay un festejo Hay un cumpleaños Una parrillada O algo Por el estilo Acuérdese El objetivo Del diablo Es sacarnos Del rebaño Si usted Ha visto Estos documentales De National Geographic Usted va a ver Que sean Lobos Sean Leones Sean Hienas Todos Aquellos Animales Que cazan En manada Lo que Hacen Estratégicamente Es Separar A su presa Del rebaño De la manada Buscan De alguna manera Aislarle Porque si Le aíslan De la manada Entonces Es presa Fácil La misma Estrategia Usa el diablo Te argumenta Te argumenta Te desanima Te desalienta Te debilita Y empieza a tratar De sacarte Del rebaño Porque cuando Ya no estás Congregándote Porque ya Cuando ya no estás Asistiendo a una célula Tu sistema De apoyo Ha sido Debilitado Entonces Eres presa Fácil No dejes De congregarte No dejes De orar No dejes De buscar Al Señor Más bien Cuando Sientas Más Tribulación Más Prueba Más Dificultad Con un Mayor Fervor Busca Al Señor Busca Y escudriña La palabra De Dios Acude A tu líder A tus Buenos amigos De la fe No te dejes Aislar Y deja Que el Señor Te fortalezca Y te anime Al venir A la casa De Dios Al ir A su presencia Y al escudriñar Su palabra Amén Siguiendo En el mismo Capítulo Versículos Más adelante En el versículo 32 Encuentro Otros tesoros Dice la palabra Usted puede Ponerlo Como un Quinto Punto Acuérdese De los Primeros Tiempos Cuando Recién Aprendían Acerca De Cristo Recuerden Cómo Permanecieron Fieles Aunque Tuvieron Que Soportar Terrible Sufrimiento La palabra De Dios Y el apóstol Pablo Nos amonesta A través De este Versículo Si estás Siendo Atacado Si estás Siendo Si te Encuentras En necesidad O en pruebas O en dificultades Acuérdate De los Primeros Tiempos Acuérdate De las Veces En que Señor Respondió De cómo Te has Sostenido De cómo Te has Traído Hasta acá Acuérdate De cómo Permaneciste Firme Y fiel A pesar De las Circunstancias A pesar De la Adversidad Yo Tengo Que contarle Creo Que lo He contado En otra Ocasión Conocí Al Señor Un 14 De marzo De 1985 Abril Y mayo Tenía dos Meses De haber Conocido Al Señor Y a fines De mayo Primera Semana De Junio Caí Preso Injustamente Estuve Preso Casi Una Semana Y Claro Parecía Que todo Se derrumbó Que no Había Oportunidad Para mí El pensamiento De un joven De 19 Años Que Estuvo Preso Era Todo el Mundo Va a Saber Que yo Estuve Preso No Quiero Pasar Esa Vergüenza Todos Me Van A Señalar Mejor Me Voy A Vivir En Otro Lugar Mejor Me Voy Del País Y Esa Era Mi Idea Pero Sabe Que En Medio De Esa Cárcel Conocí Al Señor Experimenté Su Presencia Su Poder Y Su Grandeza Y Dios Me Sacó Y Ese Es Mi Testimonio Me Tengo Que Acordar Siempre De Cómo De Donde Dios Me Sacó Y De Cómo Su Poder Me Dio Salvación Y Vida Eterna Amén Entonces Acuérdese Haga Memoria De Las Muchas Veces Cantamos Aquí En La Iglesia Yo Sé Que Tú Lo Harás Otra Vez Y Otra Vez Y Otra Vez Y Lo Hará Las Veces Que Sea Necesario Porque Él Es Tu Señor Él Es Tu Salvador Él Es Tu Redentor Y Él Vive Amén Que Importante Es Mantenernos En Ese Tipo De 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 Confianza En Ese Tipo De Promesas Los Versículos Del 35 Al 36 Dicen Lo Siguiente Una Vez Más Resumiendo Todo El Mensaje Que El Apóstol Pablo Estaba Escribiendo Dice Por Lo Tanto No Desechen La firma La firme Confianza Que Tienen En El Señor Tengan Presente La Gran Recompensa Que Les Traerá Perseverar Con Paciencia Es Lo Que Necesitan Ahora Para Seguir Haciendo La Voluntad De Dios Entonces Recibirán Lo Que Él Ha Prometido Amén Mi Pregunta Es Esta Cuántos Quieren Recibir Lo Que Él Ha Prometido Cuántos Quieren Recibir Y Ser Beneficiados Con Las Promesas De Dios Todos Dios Quiere Que Todos Lo Seamos Y Que Todos Lo Obtengamos Por Lo Tanto La Exhortación Por Lo Tanto No Deseches La Firme Confianza Que Tienes En El Señor La Firme Confianza Que Has Puesto En Él No Deseches La Fe No Deseches La Esperanza Ten Presente La Gran Recompensa Que Vendrá Porque Por La Fe Y La Paciencia Se Heredan Las Promesas Porque El Reino De Los Cielos Viene Avanzando A Tu Vida Contra Viento Y Marea Contra Toda Oposición Contra Toda Dificultad No Deseches Perseverar Con Paciencia Es Lo Que Necesitas Un Poquito Más Acerca De Abrán El Padre De La Fe Dice La Palabra En El Libro De Romanos Capítulo 8 Que En Esperanza Contra Esperanza Creyó Para Llegar A Ser Padre De Muchas Gentes De Multitudes De Gentes Y Ese Es El Camino De La Fe Quizás Hoy Te Encuentres Atribulado Quizás Hoy Te Encuentres Atrincherado Quizás Hoy Te Encuentres Intimidado Amedrentado Desanimado Confundido Persevera Persevera Con Paciencia Eso Es Lo Que Necesitas Para Seguir Haciendo La Voluntad De Dios Para Que Tengas Presente La Gran Recompensa Que Él Te Va A Traer Amén Sigue Perseverando Sigue Haciendo La Voluntad De Dios No Sueltes Lo Que Tienes En Tus Manos Hace Poco Tiempo Vino Uno De Los Disípulos De Mi Red Y Me Decía Pastor Las Cosas No Han Salido Bien Estoy Mal En Mi Negocio Estoy Mal En Mi Empresa Las Circunstancias Del País Me Han Afectado Grandemente Tenía Una Buena Célula Ahora Estoy Con Dos Pastor Quisiera Cerrar La Célula Y Dejar Y Yo Le Decía Esto Y Yo Hablo A Los Líderes Que Quizás Encuentran En Las Mismas Circunstancias Yo Le Decía Mira Tú No Podrías Irte A Tus Hijos Y A Tu Esposa Y Decir Sabes Que Las Cosas No Están Bien Las Cosas Están Mal Me Voy A Ir De La Casa Unos Seis Meses Un Año Y Cuando Las Cosas Estén Bien Yo Regreso Harías Eso Le Pregunté Me Dijo No Y Yo Le Decía Si Tú No Miras A Estos A La Deriva Fácilmente No Puedes Seguir Adelante Entonces Él Recapacitó Y me Dijo No Pastor Son Mis Hijos No Los Voy A Dejar Voy A Volver A Trabajar Con Ellos Y Por Ellos Y Por La Célula Que Dios Me Ha Dado Yo Sé Que El Instinto Natural En Medio De La Dificultad Es Soltar Es Dejar Es Retroceder Es Bajar Los Brazos Estirar La Toalla No Deseches La Firme Confianza Que Has Puesto En El Señor Nunca Olvides Que No Estás Solo Que Él Ha Prometido Estar Contigo Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Nunca Te Olvides Que No Estás Solo Porque El Espíritu Santo Es Tu Ayudador Él Te Guiará Toda Verdad Él Te Animará Él Te Fortalecerá Amén Pero No Pienses Que Estás Solo Ahora La Palabra De Dios Dice Que Si Permanecemos Haciendo La Voluntad De Dios Entonces Recibiremos Todo Lo Que Él Ha Prometido Si Nos Mantenemos Firmes Vamos A Alcanzar Las Promesas De Dios Por Eso Una Vez Más Quiero Decirle En Esta Noche Ni Un Paso Atrás Y Quiero Terminar Con Este Punto Que Está En El Versículo 37 Al 39 Dice La Palabra Pues Dentro De Muy Poco Tiempo Y Quiero Que Lo Repita Conmigo Pues Dentro De Muy Poco Tiempo Aquel Que Viene Vendrá Sin Demorarse La Reina Valera Dice Aquel Que Ha De Venir Vendrá No Tardará Más Mis Justos Por La Fe Vivirán Pero No Seré Con Nadie Que Se Aleje Pero Nosotros No Somos De Los Que Se Apartan De Dios Hacia Su Propia Destrucción Somos Los Fieles Y Nuestras Almas Serán Salvas De Este Pasaje Me Gusta La Reina Valera No Sé Si Es Tan Familiar Para Mí Dice Pero Mis Justos Por La Fe Vivirán Y Si Retrocedieren No A A Mi Alma Pero Nosotros No Somos De Los Que Retrocedemos Nosotros No Somos Los Que Damos Un Paso Atrás Nosotros Somos De Los Que Creemos Y Nos Mantenemos Firmes En Medio De Las Tormentas De La Vida En Medio De Las Pruebas Y Las Dificultades De Los Retos Y Los Desafíos Plenamente Confiados En Que Dentro De Muy Poco Tiempo El Señor Jesús Se Manifestará No Tardará Él Es Tu Salvador Él Es Tu Redentor Él Es El Que Redime Y Rescata Tu Vida Amén Que Importante Es Mediten Esto El Que Retrocediere No Agradará A su Alma Si Das Un Paso Atrás Si Bajas Los Brazos Si Abandonas La Fe Si Tiras La Toalla No Eres Del Agrado De Dios Jesús Y El Padre No Te Ven Con Agrado Porque Porque El Dar Un Paso Atrás Es Dejar De Confiar En Él Es Confiar Más En Las Circunstancias Y Adversidades Es Magnificar El Poder Del Adversario Y Minimizar El Poder De Dios Por Lo Tanto La La Última Exhortación Del Apóstol Pablo Es Nosotros No Somos De Los Que Volvemos Atrás Nosotros No Somos De Los Que Retrocedemos Nosotros No Somos De Los Que Bajan Los Brazos Tiran La Toalla No No Somos De Esos Somos De Los Que Avanzan Somos De Los Que Siguen Somos De Los Que Se Mantienen Firmes Somos De Aquellos Que Guardan Fortalecen Su Fe Que No Dejan De Confiar Amén Esos Somos Nosotros Y A Causa De Ellos De Ellos Alcanzaremos Salvación Amén Esa 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 Haga Haga Un Altar Delante De Dios Y Ore Conmigo Amado Padre Ponemos Nuestras Vidas Delante De Ti Más Que Nadie Tú Conoces Las Circunstancias Las Pruebas Las Dificultades Señor Que Estamos Enfrentando Más Que Nadie Tú Conoces Los Retos Y Los Desafíos Que Tiene Que Tenemos Por Delante A Nivel Personal A Nivel Matrimonial A Nivel Familiar A Nivel De Salud A Nivel De Finanzas Nuestros Enemigos Se Han Multiplicado Señor Pero En Ti Hemos Puesto Nuestra Confianza Señor Desechamos Todo Temor Desechamos Toda Duda Desechamos Toda Incredulidad En El Nombre Precioso De Jesús Atamos Y Reprendemos Toda Obra De Las Tinieblas Señor Y Tomamos La Firme Decisión En Este Día Señor De No Dar Ni Un Paso Atrás De Mantenernos Firmes De No Desechar Señor La Confianza Que Hemos Puesto En Ti En Tu Palabra Y En Tus Promesas Porque En Este Día Hacemos Memoria Señor Las Muchas Obras Maravillosas Que Tú Has Hecho A Favor Nuestro Las Muchas Veces Que Nos Has Respondido Las Muchas Veces Que Fortalece Nuestro Hombre Interior Levántanos Señor Que Contigo Derribaremos Muros Contigo Señor Derribaremos A nuestros Enemigos Y Conquistaremos Las Promesas Que Tú Nos Has Dado Cuantos Dicen Amén Amén Esa Palabra Es Para Ti En Esta Noche Y Estoy Muy Seguro Que Hay Personas Que Nos Están Escuchando Por Primera Vez Si Tú Nos Escuchas Por Primera Vez Queremos Que Sepas Que Dios Te Ama Que Dios Quiere Ser Tu Ayudador A Veces Las Circunstancias No Son Adversas Porque Estamos Del lado Equivocado Jesús Fue Enviado Para Salvarnos Y Rescatarnos Ya Hizo Su Obra En La Cruz Del Calvario Dos Mil Años Atrás Y Dios Está Esperando Que Tú Creas En Él De Todo Su Corazón Y Que Lo Confieses Con Tu Boca Por Lo Tanto Si Tú Inclinas Tu Rostro Y Repites Esta Oración De Todo Tu Corazón Ten Por Seguro Que Dios Va Intervenir En Tu Vida Te Va Rescatar Y Te Va Salvar Repite Conmigo Amado Padre Te Bendecimos Y Te Damos Gracias Señor Porque Ahora Sabemos Que Tú Nos Amas Gracias Señor Por Enviar En La Cruz Del Calvario Confieso Señor En Este Día Que Sido Un Pecador Y Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Lávame Y Límpiame De Toda Maldad Porque En Este Día Señor Te Entrego Mi Vida Y Te Recibo Como Mi Señor Y Como Mi Salvador En El Nombre De Jesús Amén Si Tú Has Hecho Esta Oración Por Primera Vez Al Pie De La Pantalla Vas A Encontrar Números De Contacto Por Favor Escríbenos Para Estar Al Tanto De Ti Y Orar Por Ti Querida Iglesia Que El Señor Les Bendiga